Señorita Snell, queremos determinar el papel que jugó Carrie White en la tragedia del baile. Debe admitir que usted estaba bajo mucho estrés. ¿Será posible que lo que vio fuera un acto natural? Mi novio. Muchas personas murieron esa noche, pero yo sé lo que vi. ¿Quieren una explicación? Carrie tenía una especie de poder, pero era igual que yo, como cualquiera de ustedes. Tenía esperanzas y temores, y la presionamos. Carrie White arde en el infierno. Pero todo el mundo tiene un límite. Antes de explotar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!